Lo que yo quiero es mentir, que eso que dijeron que yo quería darle golpe a mi mamá, eso es mentira. Mi mamá es una señora que está vuelta un vegetal, no conoce a nadie, no habla casi mente, no se para casi mente. Sucede ser que el domingo yo llego a mi casa. Cuando llego a mi casa el domingo, que llamando a mi mamá, tengo un hermano que vive en la casa de mi mamá. Ese hermano mío, cuando llego a la casa de mi mamá, lo primero que me hace es que yo busco en la casa, llamarme. Yo entro dentro de la casa, estoy afuera en una banquita que hagan. Que cualquiera de ustedes que pueda ir a mi casa y comprobar lo que estoy hablando, que no estoy hablando mentira, pueden hacerlo. Eso todo lo que dijeron eso de mí era mentira, que yo tuve que hacer un machete, que quería matar a mi mamá, todo es mentira. Ustedes pueden coger cualquiera de ustedes que quieran y allá, eso quede en Juiza, donde está la... Frente a la finca de los Gicés. Ustedes me venen comida por ahí adentro, ustedes investigan todos los vecinos por ahí. Para que vean que lo que le estoy hablando es una mentira. Preguntar por mí, mi nombre de apodo, me dicen que don. Me dicen que don. ¿Por qué ahora se está detenido usted? Yo fui detenido porque llegué a la casa llamando a mi madre. Mami llamándola. Entonces cuando llego a mi casa llamándola, el hermano mío vive en la casa de mi mamá. Entonces cuando él sale, me dice que cuál es el escándalo mío, le digo yo que llamando a mi mamá que estoy, que no estoy nada con él. Él me brinca arriba, después llega otro hermano mío y me brinca arriba también. Entonces yo mismo me quedo tranquilo, me siento al lado de un vecino. Entonces llamó a la policía, me dicen la gente, está llamando a la policía. Dice un señor por ahí. Le digo yo, no tengo que ver porque no he hecho nada malo. No tengo que estar corriendo, no tengo que hacer nada malo. Cuando llega la policía dice, no creo que va a decir que yo me puse con mi mamá. Y eso fue lo único que quiso, puso a decir que yo estaba poniendo con mi mamá. Porque lo que quiere es que yo no vaya a la casa de mi mamá. Como él vive en la casa de mi mamá, yo tengo dos habitaciones. Él me ha propuesto comprarme la casa de mi mamá, la parte que me corresponde y yo le digo que no. Entonces ahí está sucediendo algo que yo llevo a mi amigo mío, me siento al frente. A veces entra en el cuarto mío y a él no le gusta eso porque vive con su mujer y vive con sus hijas ahí. Pero él no quiere que yo vaya a la casa. Pero puso ese expediente para que sacarme la jugada, para pedir una orden de alejamiento sobre mí. Pero yo si no tengo que ir a la casa, no vuelvo más. Pero quiero desmentir porque, como estoy hablando aquí con ustedes, si ustedes van a la casa de mi madre y comprueban que lo que estoy diciendo es cierto, si no es cierto, pueden agarrarme, meterme en el precio y hacer lo que sea conmigo. Porque no es lo mentira. ¿Cuál es el nombre de los hermanos que lo agregó? El hermano mío que me agregó se llama Álvaro Luis Hernández. El otro, Carlos Manuel, pues yo no quise hablar de eso porque son hermanos míos, los que son problemas familiares, no se deben que salga la luz, ni que se ve muy feo salir en cámara por problemas de familia. Pero yo me gustaría que lleguemos a una prueba. Ya me pusieron una orden de alejamiento, me soltaron ahora, tuve el precio de domingo. Que si ustedes quieren, hagan con todos los vecinos que viven cerca de Guisa, donde vive mi mamá, que es una banquita, más para adelante de ver en comida, en vertiguen si lo que les digo es verdad o es cierto. Gracias.